hola mi gente bonita muy buen día aquí nuevamente con ustedes saludándoles desde mi canal que es también su canal del rancho al norte hoy que vamos a hacer mi gente bonita vamos a hacer una rica conserva de salsas vamos a envasar salsas para el de temporada de que no hay tomate no hay chile bueno si hay en las tiendas lógico pero aquí vamos a hacer conservas de tomate milpero tomatillo milpero de mi huetito que les cuento así que vamos a hacer una rica conserva de de salsitas muy ricas vamos a ver qué tenemos por aquí miren aquí tenemos una docena de frascos de medio litro son de 16 onzas tenemos cebolla tenemos casi la cebolla entera que viene siendo como la mitad de una de una cebolla un poquito más de la mitad nomás quiero una cebolla sumamente grande tenemos 12 dientes de ajo y por aquí tenemos el tomatillo milpero miren de mi huetito así que aquí está vamos a hacer unas ricas salsas para envasar para hacer conservas para el invierno así que tenemos por aquí la olla donde vamos a poner a coser el el tomar el tomatillo el chile la cebolla el ajo y todo por aquí tenemos nuestras herramientas para para agarrar los frascos para también este agarrar los chiles calientes y y todo esto entonces empezamos mi gente bonita vamos a quitarles a la chica titan los a los chiles primeramente vamos a quitarles a todos los chiles la chica titan y la vamos a poner en este colador para pasar la barra ya la así y después de esta conserva de chile en estos días voy a hacer también chile curtido en vinagre que nos gusta bastante es nada que ver con los botes de chile que compra uno en la tienda esto la verdad es algo especial muy rico que sale antojable en chile en vinagre también así que vamos por lo pronto vamos a hacer las la salsa porque este tomatillo ya tiene días que lo cortamos y pues no quiero que se vaya a echar a perder es picoso pero las salsas crean que entre más picocitas están más ricas no sé en su casa cómo coman las salsas si muy picantes medianas o no picantes pero aquí si nos gustan picocitas así que vamos a ponerle todo este serranito vamos a vaciar aquí todo el tomate para lavar con el chile el tomate ya tenía una lavada tomatillo pero otra lavadita bueno pues vamos a lavar muy bien lavaditos todos los los tomatitos ya el tomate lo había lavado pero una lavadita de vuelta para si le cayó polvito o algo esto es un tomate milpero tomatillo milpero de hecho son muy pequeños pero salen las salsas muy sabrosas salen muy ricas a este no se le pone agua porque con el mismo jugo que suelta el tomate al cocerse pues se hace mucha agua entonces para que no pierda el sabor es mejor que no se le ponga nada de agua miren parecía que lo había medido miren y aquí tenemos una olla sumamente llenecita para hacer nuestra conserva traemos a la estufa y prendemos y rápido suelte todo este juguito que tiene bueno esta la vamos a quitar de aquí no se me olvidaba ponerle los tacos los tacos y la cebolla ok se la vamos a poner ya para que esto también se ablande con todo ahorita como se ablanda se va a ir para abajo todo y en lo que eso sucede vamos a lavar los frascos los vamos a llevamos a la cebolla y los nos echamos en esta olla que tenemos aquí para hervir para que hierva todo para que se esterilice aquí ya soltó bastante agüita esto mire como suelta agua y es pura agua del tomatillo suelta bastante agua lo vamos a tapar para que se cocine y acá quiero enseñarles que tengo los frascos hirviendo con agua y las tapas y ahí están en una olla está hirviendo el tomate y el chile y en la otra los frascos para hacer la conserva bueno mi gente bonita pues miren así es como queda el tomatillo mire ya está bien 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 cocidito pues vamos a a moler vamos a moler poco a poco y con cuidado porque está caliente le tengo que dejar poquito destapado la licuadora para que no me vaya a explotar por lo caliente que está entonces hay que tratar de no llenar mucho el vaso para destaparle poquito arriba es sumamente peligroso para que tengan precaución es que muchas veces le está explotado a varias personas el nutribule la esta licuadora cuando le ponemos caliente por eso estoy tratando de dejarle un espacio arriba para no cerrarle la tapa chiquita pues de hecho no lo quiero muy molido lo quiero un poquito no tan finito para que sea una salsa bonita y esta la vamos a ir poniendo en la olla para que vamos a calentar la olla para que la vaya hirviendo la salsa antes de ponerla en los frascos tenemos que ponerla ya molida otra vez a abrir aquí andan los pedazos de cebolla los pedazos de ajo pero todo queda muy bien molido no esta muy rica esta salsa la salsa Bueno pues esto lo vamos a poner en la olla, vamos a ponerlo a hervir, ya traje todo el resto, ya no más este falta agua y ya está empezando a hervir. Vamos a usar una espátula para sacar todo esto, las espátulas miserables, estas que no le dejan nada a la cazuela, miren. Ahí tenemos la salsa que nos salió, es una ollita de 12 cuartos y donde tengo los frascos es de 30 cuartos. Bueno pues aquí ya estuvo la salsa, aquí tengo ya todas las tapas esterilizadas, ya están muy bien hervidas. Les quería aclarar que estas tapas, estas solamente sirven para una vez. Para los que no saben, yo sé que hay muchas personas que pues que sí saben desde hace mucho tiempo lo hacen, pero hay personas que realmente no saben. Entonces en cada lugar, en cada estado, en cada país es diferente. Estas tapas solamente para una vez, estas las puede usar muchísimas veces, estas no tiene que tirarlas, estas las puede lavar y guardar. Pero estas solamente una vez, venden las cajitas con las tapas nuevas, cada vez de que usted vaya a almazar. Entonces le van a volver a servir los frascos y estas partes. Pero estas no, estas no, solamente una vez. Tenemos la salsa y aquí tenemos ya todo para empezar. Vamos a empezar a llenar frascos. Pues estaba muy preocupada porque este juego tiene un embudo, pero tanta cosa que a veces no sabe uno ni dónde queda. Este, este jueguito siempre que habían bastado, que había este hecho conserva, no estaba este embudo, pero no supe dónde quedó. Entonces, vamos a tener que hacerlo con este, no nos queda más remedio, lo importante es hacerlo. Vamos a empezar a llenar. Los frascos no tienen que quedar llenos hasta arriba, por la razón de que, no sé, esta parte de arriba, aquí no se debe de ensuciar, tiene que estar bien limpio, con una servilleta. Usted tiene que ponerlo bien limpiecito y ponemos la tapa que ya está muy bien hervida y ponemos la rosta. Tiene que ir bien derechito porque si le queda medio chuequito, pues no va a estar muy cerradito. Y esto afecta en el momento de que vaya a cerrar la tapa, que vaya a pegar. Ok. Tenemos uno. Acuérdense que dijimos, vamos a limpiar muy, muy bien las, las bocas de los frascos. Ponemos la tapa y ponemos la rosta. Ya está otro. Vamos con el siguiente. Vamos a ver cuántos frascos salen. Se me hace que voy a tener que poner a hervir otros frascos porque voy a tener que destapar otra caja nueva que tenía frascos. Porque estoy viendo que es mucha salsa y muy poquitos frascos. Si nos falta vamos a tener que hervir este, la otra caja de frascos, esterilizarlo. Esta salsa está riquísima para un chicharroncito. Usted nada más compra sus carteras de chicharrones y ya teniendo la salsa hecha, mmm, pues qué delicia. Le llevamos cuatro. Seguimos. Otro más. Y aquí seguimos de alguna manera celebrando nuestro mes patrio, llamando nuestra gastronomía mexicana, haciendo ricas conservas de chile. Me recuerdo tanto a mi México lindo y querido porque aunque yo salí del rancho, fíjense, aunque yo haya salido del rancho, el rancho nunca salió de mí. Yo siempre lo recuerdo la gastronomía y la cultura de México, pero más recuerdo mi raza querida. Cómo me gustaría volver a ver las personas con que yo fui a la escuela y todo. La verdad sale uno, pero cómo quisiera uno volverse a encontrar con estas bellas personas. Siempre recordándolos con mucho cariño a todos. Les mando un saludo muy cordial a todas esas personas, a todas las personas de mi pueblo, a todas las personas que yo conozco. Les mando un saludo tan cordial y un caloroso abrazo. Dios los bendiga siempre, grandemente Dios me los bendiga. Los conservas me recuerdan mucho a mi madre cuando mi madre estábamos allá en México. A ella le gustaba mucho hacer, a envasar hasta carnes envasada a mi madre. Verduras, fruta, mucho durazno, mucho chile. Y miren qué hermosura. Miren qué bonito se ve. Bueno, de aquí todavía van a la olla, los vamos a hervir y luego ya los sacamos y les damos una apretadita y ya van para la alacena. Vamos a llevarlos a la olla. Vamos a llevarlos a la olla. Están bien calientes. Tienen que quedar bien apretaditos. Darles una apretadita rápida. Antes de echarlos al agua caliente para que empiecen a hervir. Vamos a hacer y preparar. Vamos a hacer y preparar. Vamos a hacer. Peguen un ligero hervor, un hervor que estén hirviendo unos 5 a 10 minutos, ya lo sacamos, ya prácticamente las tapas ya pegan bien, ya lo sacamos y ya lo guardamos en la alacena. Vamos a lavar otros pocos de frascos, miren, quedó bastante, entonces me imagino que unos 6 frasquitos si se lleva, 5 o 6 frasquitos, entonces vamos, manos a la obra, a lavar otros pocos de frascos para ponerlos a hervir y vamos a hacer. Y así es como están hirviendo nuestros frascos, miren, está la olla prácticamente llena y están a 12, 4, 16 frascos, eso es lo que salieron. Hubiera podido salir un poquito más, pero se me antojó esta salsa con chicharrones, entonces aquí estoy poniendo, haciendo, preparando unos chicharroncitos para comer con salsita verde. Entonces esto sigue, ya le vamos a apagar a la estufa, ya tiene como unos 5 minutos hirviendo, no ocupa más, con eso tiene, la agua estaba sumamente caliente cuando puse los frascos a hervir y está hirviendo bastante, así que vamos a sacarlos. Ok, ya hirvieron lo suficiente, vamos a ir poniendo aquí. No sé ustedes, pero a mí este, los que somos amantes de la cocina, esto me recuerda muchísimo como a mi mamá, a mis abuelitas, bueno una abuelita no la conocí por parte de mi papá, pero por parte de mi mamá sí, y pues es gente que siempre envasan mucho, como mi tía Emma, le confré un saludo tía Emma y un caloroso abrazo, le mando un abrazo muy, muy, con mucho cariño, la quiero mucho y yo sé que a usted le gusta mucho hacer estas cosas que estoy haciendo. Así que a recordarnos de las mamás, de las abuelitas, de las tías, y vamos a hacer conservas. Me gusta tener todo esto como para casos de emergencia, que rápido haces una carne y ya tienes las talsas hechas. Así que, si hay bastante en la alacena, pues hay bastante para comer siempre. No tienes que ir a la tienda y todo esto. Y seguimos. Está bien, bien peligroso para, se puede uno quemar en la estufa, hay que sacarlos con mucho cuidado. Esto da, pues a, solamente tener cuidado porque si se te regresa un frasco para dentro del agua caliente, se puede saltar el agua caliente, te quema la cara. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Ok, ahorita que está caliente, vamos a apretar. Estas son las obras de arte que hacen mis primas allá en México. Un saludo para ellas. Esto los trajo Alma, que creo que los hizo Amy, de Nela. Muchos saludos y un gran abrazo para, para ellas. Para toda la familia en general. Hay que apretar porque si corren peligro de que si no están muy, muy bien apretaditos, se pueden, este, echar a perder, se pueden, cuando les salta la, la, la tapa, que les queda la tapa agotada, pues son salsas que hay que rápido abrirlas en el momento porque se van a, se van a echar a, se van a echar a perder. Vean que cosa tan más bonita. Pues yo sé que no a todos les gustan, yo sé que no todos somos, no todos somos amantes de la cocina, pero a todas esas personas que, que son amantes de la cocina, yo sé que les, les emociona todo esto. Miren que tan bonito. Esto se mira hermoso. Y a esperar, a esperar que, que, que peguen bien, ya cuando peguen bien y se enfríen, los vamos a poner en la, a la cena, salieron, cuatro, ocho, doce, dieciséis frascos y miren que tan bonito se miran, se miran hermosos. Entonces hay que, ahorita ya cuando se enfríen les pongo la, la fecha y ya los guardamos en la cena. Pues está, yo creo que ya con esto cierro el video para no hacérselos tan largo. Miren otra obra de arte muy bonitos. Estos me encantan porque pues su trabajo les cuesta. Es algo, pues que cuesta bastante trabajo. Yo lo hacía también cuando vivía en México, pero pues ya mis ojos no son tan buenos, entonces ya no lo hago. Pero miren que tan bonitos. A mí me encanta usarlos. Me encanta presumírselos. Miren que bonitos. Los vamos a tapar porque tengo el, el aire puesto. Entonces, si está un poco helada la cocina, entonces les puede, se pueden reventar porque están extremadamente calientes. Entonces, con esto cerramos este video. Les agradezco que hayan llegado hasta el final del video. Si no se ha suscrito, suscríbase. Active la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo video. Y muchas gracias por seguir mi canal. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Les mando un fuerte abrazo. Miren mi gente bonita, cómo me salió estos 16 frascos de salsa. La verdad estoy contenta. Ya tengo más para mi alacena. Así que ya terminamos por el día de hoy. Así que nos vemos en el próximo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.